Aunque ya han pasado un par de semanas, el divorcio de Alba Carrillo y Feliciano López sigue dando que hablar. Y la modelo, a pesar de estar pasando por un duro momento sentimental, cuenta con el apoyo de sus más cercanos. Asimismo, quien fue su pareja y padre de su hijo Lucas, Fonsi Nieto ha manifestado que estará junto a Alba. Ya dije lo que pensaba. La madre del niño va a tener mi apoyo siempre. Eso es indudable. Y uno de sus mejores amigos, también el cantante Juan Peña, quien le ha pillado totalmente por sorpresa la noticia. Yo a Alba soy una chica que la quiero muchísimo, son muchos años de amistad. Yo me ha sorprendido. Dice que Alba tiene mucho carácter, ¿tú la conoces ese carácter? No. Y mira que yo he convivido con ella, hemos dormido en la misma casa durante veranos y veranos y veranos, en Ibiza. Y una chica muy alegre, muy cariñosa, muy amiga de sus amigos. Ella es una tía muy fuerte, una tía que tiene un niño con cuatro años que está precioso, Lucas, hijo de ella y de Fonsi. Y nada, la vida sigue para adelante y bueno, a ver que seguro que la vida le tiene cositas buenas preparadas. Aunque está siendo un duro trago, todos coinciden en que Alba Carrillo es una mujer fuerte y que cuenta con muchos amigos que le ayudarán a pasar esta difícil etapa.